El 21 de septiembre es una fecha histórica de gran importancia para todos los costarricenses y en especial para toda la comunidad de los costarricenses. Gracias, señor presidente, por venir. Usted encarna los mejores valores del morismo costarricense. Hace años no teníamos un presidente con esos valores del morismo y nos sentimos muy contentos de tenerlo en nuestra Junta Arenas. Creemos en usted, presidente. De verdad. Y muchas gracias por amarrarse esa faja bien amarradita. Y recuerde siempre, el pueblo está con usted. Creemos y construyamos una historia que corra por las venas y que manejemos el camino hacia el futuro. Hacía un futuro compartido al ritmo de la libertad para servir como lo hicieron Mora y Cañas a el pueblo de esta patria hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!